Muy feliz año nuevo, damos inicio oficial al 2022 con la sección ya tradicional de este canal, que tiene que ver con lo más jugado del mes anterior. En caso de diciembre, esta vez ya un poco más holgado de carga laboral, pude jugar hartas más cosas, hay hartos juegos aquí que se han repetido de meses anteriores, pero otros que han ido apareciendo cada vez más frecuentemente. Así que, lo más jugado del mes de diciembre. Vamos de lleno entonces con lo más jugado de diciembre, que viene a reafirmar un poco lo que fue el 2021 en términos de juego, harto juego para dos personas, y un juego en particular que inicia siempre muy bien en los grupos. El número 5, sí, con dos partidas jugadas, es un juego que había visto un par de veces, me llamó la atención, pero me llamaba más la atención la edición anterior que la nueva, tomando en cuenta que es un juego de 1994, es Manhunter. Este juego que empieza a aparecer dentro de mi cerebro como un juego rompeamistades, muy similar a lo que ocurre con The Island, sobre todo si se juega de A4. Lo pude jugar de A2 y la experiencia no es la misma, si lo pueden jugar de A4 va a ser ideal, porque como está hecho el tablero y como está formado el juego, va a ser una experiencia muy, muy llamativa. Reglas muy simples, se explica muy rápidamente el juego, tiene un par de excepciones con respecto a algunas cosas cuando se puntúa, pero la verdad es que son bien concretas, sobre todo si añadimos las cartas de leyes urbanísticas que también le dan un toque bien interesante. Lo que sí, hay un comentario que debo hacer ahora, que lo voy a reforzar mucho más en el video tutorial, pero tiene que ver con que la primera partida que uno juega debiese ser muy exploratoria, pensando que es un juego donde la primera y segunda ronda son bastante fundamentales para el resultado final. Es difícil, comillas, voltear el resultado si es que vas perdiendo desde el principio. Empiezas a darte cuenta que hay mucha distancia entre el que va ganando y el que va perdiendo, entonces hay que pensar bastante bien turno a turno y ronda a ronda. Si bien tiene harto de ir probando ciertas cosas y probar suerte en algunos elementos, si es un juego que demanda cierto nivel de estrategia, más allá de lo divertido que pueda verse, hay que detenerse a pensar un poco antes de empezar a jugar, porque hay ciertas cosas que puntúan mucho, otras no tanto, pero es importante siempre tener esta primera parte o esta primera experiencia exploratoria para después ya sentarse lleno a jugar, para que no tengan esta sensación de un principio de pucha, perdí desde un principio y no quiero volver a jugarlo. No es tan así, sino que pueden siempre intentar nuevas formas de puntuar, pero bastante entretenido, muy recomendado, Manhattan, con dos partidas durante diciembre. Número 4 de lo más jugado, también con dos partidas, una verdadera sorpresa, porque yo de verdad lo adquirí pensando en un elemento más de colección, pero ha aparecido muy frecuentemente, llama Party Edition. Tiene mucha relación con los grupos de personas con los que juego, casi todos han jugado llama, y si no han jugado llama, les sugiero jugar llama. Pero como se han repetido harto estos grupos que han jugado efectivamente llama, les digo, ok, ahora vamos a jugar llama Party, y la experiencia es muy entretenida. Tiene hartos elementos bastante propios, que si bien son un par de cambios simples a los componentes, cambiar un par de cartas y un par de fichas, tiene una profundidad un poco mayor, sobre todo porque llama de por sí, es un juego que varía harto de acuerdo a la suerte que tú puedas tener, y de acuerdo a las decisiones, que no son tantas, pero que igual involucran de cierta forma. Aquí se intensifica un poco más eso, aquí elevamos un poco el nivel de estrategia, y ya empieza a ser más decidor cuándo juego qué carta y en qué orden específicamente. Porque tiene este vuelco bien interesante, donde, insisto, también lo comentábamos en el video tutorial, puede hacer que el juego se sienta un poco más breve. Igual se juega hasta los menos 40 puntos, si pueden jugarlo hasta los menos 60 sería más ideal. Pero si son fanáticos de Yama como yo, les va a encantar Yama Party Edition. Así que, número 4, con dos partidas, Yama Party Edition. Número 3, también con dos partidas, reafirmando mucho lo que fue el 2021, juegos para dos personas, J-Poor, que era un gran pendiente en esta ludoteca. Me habían recomendado mucho jugarlo, me habían hablado mucho de él. Había visto la primera edición, pero no me llamaba mucho la atención. Creo que una vez incluso intenté leer las reglas en una tienda, no las entendí, así que lo dejé de lado. Pero, evidentemente, una vez que lo adquirí y lo pude empezar a jugar, le encontré ese gusto y esa pasión de forma bastante rápida. Reglas bastante simples, acciones muy concretas de lo que puedes hacer o no puedes hacer en tu turno, en base a qué puedes hacerlo, cuándo hacerlo, esta adrenalina constante de saber que tu oponente en cualquier segundo puede comprar lo que tú querías comprar y se va a llevar más puntaje, planificar más o menos si vendes ahora o vendes después, de acuerdo a lo que esté haciendo tu oponente. Hay hartas cosas ocurriendo en este juego. Y el que sean tres partidas directamente dentro del juego, no solamente una partida, sino que el que gana dos de tres, hace que sea una experiencia mucho más enriquecida también. Queda uno siempre con esta sensación de haber comido lo suficiente. Con Jaipur jugué lo suficiente este juego y me encantó. Así que, bastante recomendado. Si no lo han jugado y juegan de dos personas, esta es una excelente propuesta. Número 3 con dos partidas, Jaipur. Número 2 con tres partidas, que responde un poco la pregunta, Tío Diluvio, ¿qué prefiere, Jaipur o Seven Wonders Duel? Seven Wonders Duel. Está muy, muy bueno este juego. Ambos me han gustado mucho, Jaipur y Seven Wonders Duel, pero en este juego he encontrado un nivel de estrategia mucho más alto y tampoco tan exageradamente elevado como un juego de euro más denso. Me permite tomar el tiempo para pensar, tomar decisiones, analizar lo que está haciendo el oponente, pero al mismo tiempo me he visto obligado a replantear lo que yo estoy haciendo. Porque hay algunos juegos donde uno puede llevar cierto camino, tomar ciertas decisiones y realizarlas conformemente, pero aquí en este juego en particular me he visto teniendo que replantear constantemente lo que estoy haciendo y cuándo lo estoy haciendo. Por ejemplo, una partida donde puedo estar muy centrado en encontrar todas las cartas con símbolos de ciencia, pero mi ponente me está atacando constantemente y estoy a dos símbolos de guerra de perder. Entonces, tengo que empezar a sacar cartas de guerra, tengo que empezar a defenderme, tengo que retrasar un poco lo que estaba haciendo y finalmente el juego puede acabar por puntaje, que es lo más probable, que acabar por supremacía militar o científica. Entonces, es muy dinámico en ese sentido y por lo mismo, uno siempre quiere jugarlo de nuevo y jugarlo de nuevo. Porque va probando otras cosas, va pensando ya, ¿qué pasaría si desde el principio me propongo ganar por supremacía militar? Voy a sacar todas las cartas rojas, voy a intentar que mi oponente no saque tal o tal carta, voy a dejarlo pobre desde un principio. Tiene muchas, muchas, muchas vueltas que darle a este juego. Así que si no lo han jugado, se los recomiendo en extremo. Número 2 con 3 partidas durante diciembre, Seven Wonders Duel. Y el primerísimo primer lugar de diciembre 2021 con 4 partidas llama. No, no me arrepiento de nada. No tengo excusas, no tengo nada más que decir de este juego. Es maravilloso, juéguelo por favor. Es la reafirmación de un juego de inicio cuando no tienes mucho tiempo o cuando quieres introducir rápidamente a un grupo a jugar algo nuevo. Creo que inicié dos grupos este mes o presenté este juego en dos grupos distintos este mes. Por eso está número 1 con 4 partidas en este mes. Y la verdad es que sí, tiene todo eso que uno busca en un juego, cartas y fichas. Tan simple como eso. Y tiene también este vuelco del puntaje negativo que a mí me encanta porque matemáticamente es extraño obtener la menor cantidad de puntaje posible. Suena extraño desde un principio. Entonces cuando lo juegas, ya en la primera ronda ya sabes cómo funciona y después es netamente jugar y jugar y jugar y pasarla bien. Así que yo espero que reaparezca pronto Yama. Creo que está agotado en tiendas y Fractal siempre va sacando reimpresiones de este juego porque es un clásico de clásicos ya a estas alturas. Así que si no han jugado Yama, por favor, juéguenlo. Incluso está en la VGA, en la Board Game Arena para que puedan probarlo incluso de forma online y se deciden adquirirlo porque es muy, muy bueno. Así que número 1 con 4 partidas durante diciembre, Yama. Ahora como siempre, para empezar de mejor manera el año, el espacio de comentarios es todo suyo para ver qué fue lo más jugado de ustedes durante diciembre. Vienen un par de videos ahora pronto con respecto a respondiendo sus comentarios en los videos del top 10 y en el de lo más jugado del año 2021. Así que si no han comentado, les sugiero ahí dejar su comentario porque va a haber un video especial para responder cada uno de ellos como corresponde. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!